hola bienvenidos a un nuevo vídeo de clínica gm te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho les like y compartir todos los vídeos que tienen contenido en salud que a usted le interesa hoy hablaremos de telemedicina doctor garcía telemedicina es un tema bastante nuevo en nuestro país sin embargo déjenme decirles que es un tema bastante antiguo ya en nuestro medio verdad principalmente en el medio médico así doctor garcía es muy importante que ustedes nuestros pacientes de clínica gm sepan de que nosotros la doctora fátima mejía el doctor amando garcía estamos realizando consultas virtuales a la mayoría de nuestros pacientes que no pueden acudir a su consulta ya sea por resultados de exámenes de laboratorio exámenes ginecológicos como el papá nicolau estamos siempre dispuestos para atenderles y realizar la consulta virtual desde donde usted se encuentra doctor garcía qué es la telemedicina que es la consulta virtual cómo se puede implementar o cómo se implementa en nuestro país en la telemedicina como usted lo dice doctora mejía tiene muchos nombres muchos sinónimos como consulta virtual consulta en línea etcétera no pero el principio es el mismo se deriva de una palabra griega tele que significa lejos y medicinas que significa curar entonces es el arte de curar de lejos en el avance de la ciencia en cuanto a la medicina hemos tenido pues esos pasos agigantados con el advenimiento de la robótica y la telemedicina también se emplea incluso para hacer cirugías de larga distancia el médico el neurocirujano etcétera se encuentra en un país operando a un mes a un paciente en otro lugar siempre y cuando se brinden las condiciones necesarias para que este proceso se ha llevado a cabo otro otro ámbito en el cual se emplea la telemedicina es en el estudio de las ciencias médicas actualmente con lo de la pandemia el COVID 19 vino a acelerar el proceso que ya existía y entonces la formación de los médicos ha ido avanzando hasta este punto en el cual los médicos se están formando en línea las partes teóricas y la parte práctica pues lógicamente si tienen que estar siempre de presencia física también la telemedicina en nuestro medio en clínica gm se trata prácticamente de que nosotros tenemos la grandísima oportunidad de poder acercarnos a nuestras pacientes y llevarle la salud hasta donde ellos se encuentren cuando nosotros hablamos de la brecha de una brecha en medicina nos referimos a que hay mucha población con poca cantidad de médicos entonces lógicamente no existe la cantidad de médicos para la cantidad de población nunca nunca podemos decir nunca vamos a poder alcanzar un paciente por un médico entonces la telemedicina nos brinda la oportunidad de que nosotros podamos abarcar aún más y disminuir esas brechas en cuanto a salud se refiere exactamente doctor garcía la telemedicina es muy importante que usted la conozca y que usted haga uso de este medio nosotros en particular los ginecólogos de clínica gm como ya les dije brindamos esta consulta siempre previa cita vemos todos los resultados de aquellos exámenes que le practicamos o exámenes que ustedes se realizaron y quieren saber los resultados es muy muy importante nuestros pacientes nos preguntan qué pacientes son candidatos a tomar este tipo de consulta virtual porque no todos nuestros pacientes doctor garcía pueden tener una consulta virtual es muy importante que usted sepa cuál sólo son las indicaciones doctor hay pacientes que son candidatos a que nosotros hagamos una consulta en línea y prácticamente estos pacientes son a los que le estamos dando ya un seguimiento que ya lo hemos visto en el consultorio y hemos enviado un examen de laboratorio tenemos en clínica gm pacientes de todos los departamentos y aprovecho pues el espacio para decirles muchísimas gracias por la aceptación y estamos siempre para servirles pacientes por ejemplo de puerto cabeza de bluff y de rama pacientes de cucarajil pacientes del lado del norte matagalpa y notega estelín todos estos pacientes se encuentran en áreas alejadas a nosotros y es injusto que por leer un examen de laboratorio hagamos que el paciente regrese nuevamente hasta la ciudad de managua a través de la telemedicina nosotros podemos dar perfectamente el seguimiento a estos pacientes si es una lectura de examen que vamos a realizar entonces uno de los criterios para elegir qué paciente podemos ver en una consulta virtual es aquel que tiene una condición física estable dentro de su patología número 1 número 2 que sea un paciente de seguimiento que sea un paciente conocido y si es un paciente por conocer pues la consulta se extiende un poco más porque tenemos que hacer una historia clínica tenemos que ir llenando algunos espacios que nosotros ya como clínica hemos ido aperturando que es la parte de nuestra automatización de nuestros expedientes clínicos que nos permiten llevar un adecuado manejo del expediente clínico según las normativas de nuestro ministerio de salud dicho sea de paso y a la vez ordenado y sistematizado para que no se nos pierda ningún 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 este ningún dato de los pacientes y sobre todo si son pacientes ginecológicos no que son pacientes muy delicados el sistema que nosotros hemos ideado nos permite automatizar exámenes de laboratorio análisis de imagen podemos tener al alcance en el momento de la consulta las imágenes de nuestros pacientes tenemos alcance exámenes de laboratorio tenemos alcance todas las evoluciones y el paciente lo está viendo esto es lo que me encanta el paciente lo ve en tiempo real de manera que se siente el paciente que realmente está siendo atendido con el médico a la par otra cosa que es una esto ya viene siendo una ventaja es que el paciente tiene el acceso a sus médicos de clínicas gm 24 7 nosotros después vamos a hablar no después vamos a hablar creo la parte de cómo hacemos cuál es el proceso para una consulta virtual pero lo que lo que hacemos siempre mantener abierto nuestro whatsapp para que cada uno de nuestros pacientes de clínica gm que siempre decimos que no solamente una paciente si no una amiga más tiene acceso a la doctora mejilla a la hora que ella necesita al doctor garcía a la hora que necesitan y nosotros desde ese momento podemos decir esta paciente va a la consulta virtual y a esta paciente necesito verla en el consultorio así es doctor garcía nuestras pacientes de clínica gm ellas saben que nosotros estamos siempre dispuestos a contestarle una pregunta en nuestro whatsapp ustedes saben nuestro whatsapp aquí lo tienen en la pantalla nos pueden escribir nos pueden solicitar citas nos pueden preguntar si su cita puede ser virtual o puede ser presencial y nosotros nos vamos a brindar la información nuestras embarazadas ya saben que las pacientes embarazadas pues muy delicado a ellas no se les puede dar una consulta virtual pero si pueden hacernos pregunta las 24 horas nosotros estamos a todas nuestras pacientes embarazadas que se llevan el control penaltar con nosotros ellas saben que tenemos disponibilidad completa en nuestro whatsapp nos pueden hacer cualquier pregunta que ellas tengan y van a tener su respuesta así es doctor y lo más importante de la consulta virtual es que usted si está lejos de managua lejos de la ciudad en una región rural y no tiene acceso a ningún médico pero si tiene un celular y tiene internet usted puede hacer una consulta virtual y nosotros le podemos indicar su tratamiento usted lo empiece empieza a aplicar y luego la podemos ver presencial pero usted inició su medicamento en tiempo y forma esto es muy importante para todos nuestros pacientes que están en zonas rurales así es doctora mejía una cosa que me ha encantado mucho a partir de nuestra experiencia como médicos que estamos impulsando la medicina en línea es la oportunidad que tenemos con las pacientes que van fuera del país también ya tenemos pacientes fuera del país españa eeuu argentina chile hay bastante gente que nos sigue desde el sur y esto nos ha permitido uno pues que la paciente sienta confianza porque ya conoce su médico no es lo mismo que de repente tenga que estar cambiando y cambiando y cambiando de médico a tener sus mismos médicos que conoce en su caso que tiene un historial clínico de ella que sea el que se encargue de llevar su consulta eso también es maravilloso y es gracias a las tecnologías a la tecnología y lo que se le denomina las tic doctor garcía cuáles son los pasos a seguir para poder optar a una consulta virtual de donde se encuentre nuestro paciente que debe de hacer él son pasos muy sencillos pasos muy sencillos primero nos contacta ya sea vía messenger el instagram el tiktok no pueden contactar por el whatsapp una vez nos contactan y nos comentan brevemente de qué se trata la consulta agendamos verdad agendamos decimos que el fecha y a qué hora nos vamos a conectar y que sea de mutuo acuerdo eso es muy importante para que la paciente no pierda su consulta voy a aprovechar esta parte para decir de que tenemos la consulta en ginecología la consulta de medicina interna la consulta de medicina general en línea en línea la consulta de cirugía todavía pues estamos en proceso vamos a ver si convencemos al doctor y qué consultas el doctor podría ver en línea ok una vez nos contactan y nos cuentan brevemente de qué se trata la consulta agendamos y paso número 3 se hace una transferencia electrónica de un costo muy bajo muy por debajo del costo de una consulta de presencia acá en la clínica y paso número ya final es hacemos la llamada a la hora acordada cuáles son las plataformas que utilizamos bueno clínica gm se adapta a nuestros pacientes y nosotros nos vamos a adaptar a la plataforma que sea de mejor dominio para nuestro paciente en el proceso de irnos modernizando tenemos un apartado un apartado en nuestra agenda que se llama el consulta consulta en línea la consulta en línea la consulta en línea la consulta en línea la vamos a estar publicando en nuestros post del facebook del whatsapp de el instagram y puede acceder con un solo clic a la plataforma y poderse agendar sola las pacientes ya tienen la potestad solita de hacer un clic y agendar para cuando quieren que médicos quieren que la vean en qué momento la van a ver y la modalidad de su cita ahí les va a aparecer si la quieren en línea o la quieren presencial eso es maravilloso excelente doctor ahora ya saben a todas nuestras pacientes no se pueden automedicar tienen la facilidad de preguntarnos de hacernos una consulta vía línea y nosotros les vamos a decir o brindar la información si es correcta o no ahora no hay excusa ustedes pueden comunicarse con nosotros cuando ustedes lo deseen por medio de una consulta virtual excelente nosotros estamos muy contentos muy satisfechos de traer excelentes noticias algo nuevo yo sé que al inicio pues siempre uno dice pero si no estamos acostumbrados sin embargo es algo que se está haciendo alrededor del mundo ya y nosotros como país no nos podemos quedar atrás y tenemos que aprovechar las tecnologías que tenemos a nuestro alcance que un celular con conexión a internet más nada no necesitamos ninguna otra cosa fuera de lo que esté a nuestro alcance pues por mi parte invitarles nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de youtube de la clínica gm siempre todos los domingos estamos subiendo vídeos con contenidos interesantes en salud y los que nos están viendo por primera vez muy bienvenidos y los que ya nos siguen desde hace mucho tiempo muchísimas gracias por la fidelidad se despide de ustedes el doctor armando garcía y la doctora fátima mejía recuerden que no solamente somos sus ginecólogos también somos sus amigos clínica gm siempre contigo